En uno de sus mejores partidos del torneo, Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas no pudo con el campeón y lamentablemente asuma otro descalabro en el torneo de la segunda división profesional. Y es que a pesar del resultado en contra, Ocelotes peleó de tú a tú con el favorito del torneo para repetir como monarca de la división de bronce del fútbol mexicano y subir a la liga de ascenso. Y aunque el equipo inició con todo buscando el marco rival faltándole al respeto al actual líder de la segunda división, fueron los titanes los encargados de abrir el marcador, al grado de que Ocelotes se vio muy pronto abajo en la pizarra por dos goles a cero. Sin embargo, los unachenses jamás dejaron de pelear y encontraron la recompensa en los últimos minutos del primer tiempo, gracias a esta jugada donde Edgar Félix ya se enfilaba para marcar el primer tanto, pero es derribado por el guardameta local. El árbitro marcaría la pena máxima, misma que vemos como Ubael García se encargaría de facturar por el gol del descuento. Cabe destacar que por momentos la cancha estuvo muy floja por el diluvio que cayó en la cancha del estadio primero de mayo durante la parte complementaria de este partido, por lo que Ocelotes intentó por todos los medios posibles igualar en el segundo tiempo, empleando el disparo de larga distancia como una buena variante, pero atrás el cancerbero de titanes siempre estuvo muy atento y bajó la cortina para evitar cualquier sorpresa de los visitantes que ya no lograron alcanzar en el marcador y así se consumó la derrota frente al campeón Tulan 5. Pues la verdad, te voy a ser sincero, no satisfecho porque tú sabes que uno siempre quiere ganar, pero de la manera que se llevó a cabo el partido y pensando que es contra el líder y el campeón del torneo apertura y a lo mejor tal vez es el equipo que va a ascender a primera A con una infraestructura mucho más grande que nosotros, pues bien porque incluso al último ellos ya no querían nada, ya se habían conformado con ganar 2-1. Que guardamos un orden con un buen equipo que sabe tratar el balón a una altura mucho más grande o más alta que la de Tapachula, con un equipo te vuelvo a repetir que tiene incluso jugadores de primera división como para muestra un botón, ahí está Mañón que fue campeón mundial sub-20 y que juega en el Pachuca de primera división. El próximo compromiso para Ocelotes será en un duelo de universidades, ya que el equipo Chiapaneco estará recibiendo en el Estadio Olímpico Tapachula a los patros de la Universidad Autónoma del Estado de México.